Para comenzar con el desensamble del acoplador Twistlock, comience por quitar el tapón de los balines. Aquí tenemos montado el acoplador en una prensa para facilitar el proceso y retirar los balines del suivel. Ahora simplemente giramos la manija y los balines empezarán a caer. Una vez que todos los balines han salido, simplemente jale la manija y retírela del suivel. Voltea el cuerpo y encontrará el empaque del suivel. Déjelo volteado y retiremos el suivel de la prensa e inspeccionelo. Continuando con el desensamble, tomaremos el cuerpo y lo ponemos con la cara viendo hacia abajo. Como podrá ver, cayó un tapón del rodillo. Eso está bien. Retire el del otro lado también. Ahora que quitamos los tapones, quitaremos los rodillos en cada lado. Seguido del eje, simplemente empujando con nuestra herramienta de plástico. Retiramos las guías. Ahora podemos retirar la popeta simplemente empujando y removiéndola del cuerpo de esta manera. Tomamos el palillo y sacamos el O-Ring. Como podrán ver, el O-Ring está muy ajustado y es posible que se rompa. Podemos usar uno nuevo de nuestro kit de reparación. Retomando el cuerpo, ahora podemos remover el O-Ring exterior del cuerpo usando nuestro palillo. Ahora que la popeta y los sellos principales se han removido, podemos continuar quitando los brackets del anillo de retención simplemente jalándonos. Usando el palillo, retiraremos el O-Ring de la cara. Ahora nuestros sellos principales han sido removidos y pueden reemplazarlos por unos nuevos de ser necesario. Lo que nos queda es el cuerpo del acoplador y el ensamble del anillo de tensión. Típicamente el anillo de tensión no se quita. Pero para removerlo es necesario quitar estos pines junto con el perno de seguridad. Para poder retirar los pines y el perno de seguridad, usaremos unas pinzas de presión y sujetaremos la parte interna del pin. Una vez asegurado el pin, por dentro usaremos una llave de 10 milímetros para poder quitarlos. Una vez que la tuerca ha sido removida, usaremos unas pinzas de punta para quitar el valero del pin. Repitamos el mismo procedimiento para los otros dos pines, al igual que para el perno de seguridad. Una vez que los tres rodillos y el perno de seguridad han sido removidos del cuerpo del acoplador, ahora sí podemos retirar el anillo de tensión del cuerpo. Seguido de la junta de teflón. El anillo para sentar la junta de teflón. Las juntas onduladas. Otra junta de teflón. Y finalmente, usando un palillo, podemos retirar el O-ring del anillo de tensión. Ahora su acoplador está completamente desensamblado. Una vez que el acoplador está completamente desensamblado, tenemos los siguientes componentes. El cuerpo del acoplador junto con ensamble de la agarradera circular. Porren externo que va en la parte de abajo del cuerpo. Pin de seguridad. Eje de la popeta. Rodillos de la popeta. Junta de teflón. Juntas onduladas. Otra junta de teflón. Anillo. Anillo de tensión. Los tapones de los rodillos. Los braques del anillo de tensión. O-ring de la popeta. Popeta. Guías de los rodillos. Subensamble de los rodillos que consta de pin, valero y rondana. Tuercas de los rodillos. Tapón del suivel. Suivel. Junta del suivel. O-ring del anillo de tensión que va dentro del cuerpo del acoplador donde asienta el anillo de tensión. Balines y o-ring de la cara que va encima del anillo de tensión. Y finalmente, otra vez, el anillo de tensión.